El servicio que estamos prestando en las piscinas municipales es básicamente prevenir los pequeños hurtos que pueda haber entre la gente que deja sus enseres en la piscina. También estamos para prevenir cualquier tipo de discusión o pequeño conflicto que pueda haber entre los diferentes usuarios que están aquí. Por supuesto también para evitar a los pequeños jóvenes que suelen entrar de forma ilícita saltando las verjas sin querer pagar el ticket. Nosotros llevamos prestando este servicio dos años que es lo que lleva actualmente y la verdad es que la gente se lo ha tomado bastante bien. Están muy contentos puesto que están más tranquilos al tener presencia policial todo el día. Es cierto que los usuarios problemáticos al ver nuestra presencia dejan de intentar hacer robos, hurtos, se comportan. Ya ha disminuido también el consumo de estupecacientes. En general nos han acogido bastante bien. Perda más seguridad porque hay bastante veces que hay enfrentamiento entre la gente y los que son los funcionarios de aquí de la piscina, los trabajadores. El servicio de piscinas es un servicio permanente pero no es un servicio exclusivo. Dependemos también un poco de las necesidades del servicio. Esto quiere decir que si hay alguna intervención urgente y no hay alguna otra unidad que pueda hacerse cargo de ella, nosotros salimos desde la piscina para llevar a cabo esa intervención. Ya empiezas a conocer más a la gente y ya ves por dónde va cada uno a lo que se dedica y si se van a pasárselo bien. La diferencia principal entre ir con la uniformidad reglamentaria de diario y ir con esta uniformidad es que es mucho más cómoda, estamos un poco más en el ambiente de lo que es la piscina y por supuesto al ser más flexible también, si tenemos cualquier tipo de intervención es más fácil llevarla a cabo. Gracias.